¿Están muy orgullosos de haber estrenado la planadora como lo hicieron? A ver, fíjate nada más, Pepe Cárdenas. Te estoy diciendo que tomaron con violencia a la Cámara de Senadores. Si eso hubiera pasado por nosotros encabezado, tú estarías ahorita diciendo que debemos estar en la cárcel. Y en vez de condenar esa toma violenta, lo que me dices es que si estamos orgullosos, estamos orgullosos de nuestra mayoría, estamos orgullosos de que democráticamente lo obtuvimos, estamos orgullosos de cumplirle al pueblo, estamos orgullosos de abrir un nuevo camino para la humanidad, para que más les vuela. Estamos orgullosos de abrir un nuevo camino para la humanidad desde México, donde todas las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo, como en ningún país del mundo. ¿Y no hay riesgo de que esa mayoría se convierta en tiranía? Pues eso se llama democracia. ¿Tiranía es cuando Franco hace un golpe de Estado y toma el poder con las armas que deberían defender un gobierno electo por el pueblo de España? ¿Tiranía y dictadura es cuando Pinochera acaban de cumplirse el 11 de septiembre, 51 años del asesinato del presidente Salvador Ayesa Gómez, primer socialista electo por el voto del pueblo chileno en 1970, y tres años tirado por un golpe militar y asesinado? ¿O por la dictadura en Argentina que encabezó Videla, que generó 30 mil jóvenes asesinados o desaparecidos? ¿O aquí mismo en México, cuando asesinaron al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, en un complodo que ha estado en la embajada de Estados Unidos? Esas son tiranías. Si el pueblo vota mayoritariamente por una opción, eso se llama democracia, no se llama de otra manera. Y ahora resulta que la democracia es una tiranía. Ese pueblo mañana puede votar en sentido diferente. Nosotros no tenemos ningún cheque en blanco que diga yo creo que van a votar por nosotros por décadas, pero ese cheque en blanco no existe. Tenemos que hacer bien las cosas para que se mantenga el respaldo popular. Es como no confían en el pueblo y como están en una crisis terrible, pues están desesperados. A ver, Acción Nacional pensaba que la fractura de la oposición iba a venir desde el PRI, y está herido en serio porque la fractura vino desde Acción Nacional. El PRI ya... ¿Está herido de muerte el PAN, crees tú? Pues no sé si políticamente herido de muerte, pero está en una crisis muy severa. En una crisis muy severa porque, primero, lo hemos comentado aquí, ¿qué van a hacer si van juntos en 2027? Malo. Y si van separados, ya sabe el pueblo que son lo mismo. Y además siguen con sus mentiras, con sus intrigas, con sus denuestros, con su desprecio al pueblo, con su racismo y su clasismo. Esto de estar diciendo, ¿es una dictadura? No, pues el pueblo se enchila. El pueblo se enchila porque dice, ahora resulta que el que nosotros tomemos el destino en nuestras manos es una dictadura, pero cuando nos atropellaban, cuando violaban nuestros derechos, cuando reprimían. Si nosotros hubiésemos tomado la Cámara de Senadores como la tomó la oposición, estaríamos en la cárcel en este momento y estaría en la cárcel inclusive gente que ni siquiera habría participado.